...cuento, el medio, el principio, el fondo de tus ojos, se escribe con tinta en mi corazón, si tú no me quieres, haya tu control, si vas a olvidarme, me voy para vos, ¿sabes que quieres que no olvides que te quedes, no olvides que te quedes, ¿sabes que te quedes, no olvides que te quedes, no olvides que te quedes, no olvides que te quedes, ¡odiosos!